Amor Lo que nos hace daño No te parece extraño Que todavía no estés aquí Bailando conmigo Tomando conmigo Riéndote conmigo Besándote conmigo Yo bailando contigo Tomando contigo Siendo feliz contigo Quiero todo contigo Salta, Jujuy Y toda mi gente querida del litoral Facundo, Martínez Mi compadre Cheo, Alderete Bájale a tu orgullo Lo que nos hace daño No te parece extraño Que todavía no estés aquí Bailando conmigo Tomando conmigo Riéndote conmigo Besándote conmigo Yo bailando contigo Yo bailando contigo Tomando contigo Siendo feliz contigo Quiero todo contigo Quiero todo contigo Bailando conmigo Tomando conmigo Riendo conmigo Riéndote conmigo Yo bailando contigo, tomando contigo Siendo feliz contigo, quiero todo contigo Siendo feliz contigo, quiero todo contigo